Debo estar calmada. Debo encontrar la forma de tratar con ellas, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Escucha. Me dice La Roca. ¿Y tú sabes por qué? No te muevas. Porque soy mala. Y si te mueves, te cortaré. Escúchame, princesa. Tú eres nueva aquí. ¿Crees que harás todo a tu manera? No dejaré que perturbes mi paz. Suélteme. Dime si no sientes miedo ahora. Fue una linda historia la que contaste, pero si tu intención es dominar a las presas, no te resultará. No puedes dominar. Mientras yo esté aquí, nadie puede dañar mi autoridad ni desplazarme. ¿Entendiste bien? Te hice una pregunta. Contéstame. ¿Has escuchado algo de lo que dije? ¿Sabes qué hago con las buscapleitos? Elimino el problema cortándolas de raíz. ¿Te quedó claro, niña? ¿Y si no la escucho? Vaya, parece que te gusta el juego. Y vas a seguir peleando. Entonces, ¿tu esposo sufrirá? ¿Qué tiene que ver él con usted? ¿De qué habla, señora? Todo está vinculado, princesa. Ese pobre hombre seguro está sufriendo, luchando por sacarte de la cárcel. Y si él no logra liberarte, porque tal vez tú no sobrevives, porque tienes algún accidente, sufrirá mucho. Tiene a todas esas mujeres como sus esclavas. Usted no puede someterlas. Te equivocas. No conoces la dura vida de la cárcel. Todo aquí me pertenece. Este lugar es mío. Que no se te olvide, o te irá mal. Así que bienvenida al infierno. ¡Lárgate! ¿Qué pasa? Te tardaste. Tal vez te enfriaste. ¿Por qué no te acostumbras a esto, verdad? ¿Estás bien? ¿Por qué no te acostumbras? ¿Por qué no me hablo? Habla de masales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!